Y que yo te quiero girl, esta noche voy al cien De rojo te miras bien, siempre te quiero tener Y que yo te quiero girl, esta noche voy al cien De rojo te miras bien, siempre te quiero tener De rojo te miras bien, con el negro va combinado Me encantabas de amarillo y también de color rosado Luces bien, eso me agrada, tu mirada tan sencilla Una rola de palacios que hasta los ojos te brillan Y dedicar de tantos textos, la verdad que no me cuesta Porque sabes que al final tal vez yo me gane la apuesta Y es la neta, tal vez la pongan hasta en la banqueta Y es tu rola, la que salió por fin de mi libreta Salieron muchas de estas y tengo cosas que hacer Y si quieres pa' mañana te cambio la forma de ver Es correcto, chiquita nada de esto ya es incierto No te miento, a esta le puse un chingo de sentimiento La letra sobre la mesa, pa' que tenga la certeza De como el vato maleante se lleva hasta la princesa No hay sorpresa, le gusta como este rapper la besa Y sutileza, pa' siempre voy a cumplirte la promesa Y que yo te quiero girl, esta noche voy al cien De rojo te miras bien, siempre te quiero tener Y que yo te quiero girl, esta noche voy al cien De rojo te miras bien, siempre te quiero tener De rojo te miras bien, siempre te quiero tener